Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a su canal El Espacio de Kika, mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más y pues en esta ocasión les voy a mostrar mi colección de brillitos y lip glosses porque también me lo pidieron y pues pónganse cómodas que vamos a empezar, pues tengo este que es un lip gloss duo, dice que es de la marca Kaylee, ya saben es chinito, viene así, este es el lip gloss y trae el brillo, vean y huele delicioso a chicle, me gustó mucho la presentación, parece una paletita y pues es así, el lip gloss pues es transparente Este que fue de una tienda que se llama Sukui, viene así, muy bonito, me recordó la película de la bella y la bestia, no sé por qué, vean es este, tiene una florecita allá adentro y si como tal es una florecita porque ya vi un tiktok de una chica que lo cortó y sacó la flor, lo que es no tener que hacer pero bueno, es este, es hidratante, huele rico, está muy bonito y te deja un ligero color rosita en tus labios, es como mágico, este de color tren dos en uno dice que es labial y rubor al mismo tiempo pero pues a mí me gustaría más usarlo como brillo porque si lo uso como rubor, ya te grabé un maquillaje usándolo y lo sentí muy pesado, yo soy de piel grasa, entonces no me gusta sentir parchosa mi cara bueno, así como que con la torta, no me gustó para rubor, entonces opté por mejor tenerlo para usarlo de labial luego seguimos con este, que es una paletita bien bonita, vean lo de estapas, dice Owenuk Magic, no sé qué signifique, ya les estaré dejando la traducción pero vean, de este lado tiene destellos, de este lado es el brillo que te deja así este color como rojito vean, es azul porque ya saben que me encanta el azul y pues es este, lo puedo traer de llavero seguimos con estos, ay estos son una maravilla, me encantan desde que los vimos son los brillitos de ultramo de chocolate, no hombre, y huelen delicioso, son diferentes presentaciones mmm, delicioso ya lo usé, como pueden ver y pues, no, de verdad que no me los quiero terminar está este, que es como de chocolate oscuro está este, que es como de chocolate dice, bálsamo labial una taza de café y viene este, son diferentes los colores y son diferentes los aromas chicas, pero igual todos son de chocolate no, este dice que de café ay, no sé, pero igual huele delicioso vean, ya también tiene una dedeada ahí no hombre, están bien bonitos este me lo regaló mi chiquita de que luego se compra dice, ay no, ya no me gusta después de un tiempo y vean, es este y de hecho ya sé por qué me lo dio porque se le zafa se zafa la paletita viene así en forma de paletita así es el botecito ay, huele bien rico a sandía a sandía, si es a sandía lip balm, cherry ah, no es de cherry, disculpen y viene así en este envase como de soda jaja, bien bonito ay, ya como le gustan los lip glosses que sean con alguna forma bonita curiosa, como le llaman la atención a mi chiquita pero bueno seguimos con este ya tengo un buen de tiempo con él, chicas un buen de años es este de brillo labial roulette con glitter de abón es de watermelon es de melón ay, vean tiene destellos está bien bonito me encanta y pues yo creo que ya próximamente voy a usarlo jaja en alguna canasta mensual porque es el más biencito que tengo y pues también está este otro el mocalur es este ay, no hombre, huele delicioso tiene una plantita este me lo regaló mi amiga Isa huele como a vainilla naranjita ay, no sé pero está hermoso me encantó luego de abón de los nuevos que sacaron de los roulette gloss este que es el aroma a coco ay, no hombre ay, huele delicioso unos besotes con aroma a coco luego está este otro que es el de menta chicas huele ay, huele delicioso me encanta de menta mi hija Dani igual me pidió uno de menta y se lo llevé mi Sarita igual tiene de menta y de coco este que es de chocolate no hombre y huele ay, luego hasta para comértelos y no los he destapado chicas o sea, los tengo así pero no los he pasado así en mi mano para ya usarlos por eso los tengo bien guardados y pues esos son todos mis lip gloss que tengo por el momento ah, no espérenme tantito listo y pues está este este que es de café venía con este es la parejita son de ultramo este es el exfoliante dice kit de cuidado labial ay, huele delicioso vean es el de café así viene granulado me encanta lo llevo a usar cada tercer día y más ahorita en temporada de frío porque como se me resecan los labios chicas pero bueno es este ay no huele delicioso viene así en color transparente pero huele a café de verdad que está padrísimo y a mi chiquita y a mi nos gusta en la noche agarramos así con mi dedo cada una con su dedo y nos lo aplicamos muy 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 bueno con un poco que tomes ya te lo pones bien en todos tus labios y luego este este que me lo igualmente me lo regaló mi pequeña venía como forma de EOS así la pancita pero vean ya como lo llevo ya lo llevo a la mitad afortunadamente y pues no creo terminarlo este año de verdad porque es muy complicado y eso que me lo llevo a aplicar igual todas las noches lo alterno con el café así un día este un día este un día este un día este y pues bueno eso sería todo por este video de los la colección de los brillitos y lipgloses espero que te haya gustado si es así déjame tu like y pues nos vemos en un próximo video que estés muy bien te mando muchos besos muchos abrazos y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!